Justina es prematura, siete medicinas, nació con una displasia, que los pulmones no maduraron y hoy depende de oxígeno. Volvimos a Mancopa junto con José Alperovich a visitar a Silvina y a Sergio. Yo trabajo en la fábrica de SNAP y mi marido trabaja en la carnicería. Cuando venimos la primera vez, ella estaba viviendo en una habitación que le había prestado el abuelo, de pequeñas dimensiones. Y no tenían esa comodidad para poder llevar adelante la enfermedad de Justina. Hoy la realidad es otra. Asumimos el compromiso con José a construir un lugar donde ella pueda estar. Ahora tiene una habitación muy amplia, con un baño. Con el sueldo que tenemos los dos, no íbamos a hacer lo que él nos dio. Para mí como delegado es muy importante que José camine al lado mío junto a mi vecino y podamos traerle solución.